Bueno, pues muy buenas a todos chicos y vamos a comentar un poco las noticias del Barça en el día de hoy porque temas, por supuesto, como siempre interesantes que hay que tocar y analizar. Vamos a hablar de Joao Félix y de Vitor Roque. ¡Vamos a ello! Vimos que os decía, vamos a hablar un poco de Joao Félix, de la situación que está ahora mismo atravesando en el Barcelona, donde no está a un nivel muy bueno, donde se espera un poquito más de él y donde, bueno, hablan ya de preocupación, incluso del futbolista y un poco del Barça porque es verdad que está en un momento un poco malo. No es una realidad, no está en un buen momento. Vamos a hablar con datos, como siempre me gusta, una cosa es mi opinión, ¿vale? Y luego creo que los datos en esta clase de cosas son fundamentales, ¿no? Hablamos de 10 partidos seguidos y marcar gol con el Barcelona. Son datos un poco malos para un futbolista que lo ha jugado todo. Que lo ha jugado todo, que ha sido titular, que ha sido importante, que no está aquí para marcar goles, es verdad, no es un goleador, no se le fichó, venga, tienes que marcar goles, no, pero tampoco tan pocos. Empezó muy bien en sus 3 primeros partidos, con 3 goles, la verdad que empezó con una racha espectacular, asombrando, con golazos, asistencias, pero luego ha sido titular en 9 de estos 10 partidos y hace ya casi 2 meses de sus últimos goles. Lógicamente hablamos que hay que exigirle un poquito más, un poquito más. En el Barcelona ahora mismo está pasando cosas que yo no entiendo, actitudes que no entiendo, el mal juego, repito, creo que es culpa de todos, desde Xavi hasta el último futbolista, pero creo que luego hay futbolistas que tienen que dar un poquito más. Yo, Félix, yo no dudo de él, me parece que es muy bueno, creo que va a ser importantísimo, pero tiene que dar un poquito más. Hay que exigirle un poquito más. También es cierto que tiene un poco de mala suerte con 3 disparos al palo en los últimos partidos, hubiese cambiado absolutamente todo porque son ocasiones muy buenas y disparos que por un centímetro no es gol, es verdad que es palo, pero son pequeños detalles, el fútbol, como siempre digo, son pequeños detalles. Son pequeños detalles y que te pone aquí o te pone ya en el ojo del huracán, ¿no? Y luego está un poco, que dicen que está un poco inquieto, que está un poco nervioso porque al final no le están saliendo las cosas, se siente un poco mal por ello y tiene miedo que el Barça no lo quiera fichar. El Barça le ha tranquilizado y dicen que es la decisión que la van a tomar ya, o sea, no por estos partidos un poco malos, el Barça no va a tomar la decisión de ficharlo o de no ficharlo. Al igual que yo os decía cuando hablaban, no, el Barça decide fichar a Joao Félix. Yo lo que os decía es, es muy pronto. Es muy pronto, pero al 100%. O sea, dudaba que en ese momento el Barça hubiese decidido por tres, por cuatro o cinco partidos fichar a un futbolista. Me extrañaba. Al igual que ahora os digo que es imposible que el Barça haya decidido no ficharlo por estos partidos. Ni una cosa ni otra, estamos en noviembre, empezando noviembre, día 10. Es imposible que el Barça haya tomado una decisión tan así, sabiendo que hay que pagar un buen dinero. Pero el Barça lo que le ha dicho es, tú juega, estate tranquilo, no tomaremos una decisión hasta 2024. Cuando termine la temporada, el Barça, Xavi, hablarán y tomarán una decisión. ¿Ha rendido lo suficientemente bien este futbolista como para hacer un esfuerzo económico por él? ¿Se cree que puede ser importante en este proyecto por lo cual haremos un esfuerzo por él? ¿Sí o no? Ni más ni menos, pero es muy pronto. El Barça está convencido de que recupera su nivel, tanto a nivel goleador como para lo que tiene que aportar en el equipo. Tiene que aportar un poquito más. Yo creo que está poniendo ganas, yo creo que se le ve con buena actitud, pero es verdad que no le salen las cosas como debería. Como digo, también es un poco... Sí que es culpa de él, porque no está bien, pero también es un poco víctima de que el equipo no juega bien. Siempre digo lo mismo, al igual que ayer con Lewandowski, que hizo un vídeo también, yo creo que lo que influye mucho es que a él no está recibiendo balones, que él tampoco está fino, que se va haciendo mayor, pero que no hay una cosa clara, que el fútbol no es una cosa matemática. No, no funciona por esta razón. No, hay muchas razones, hay muchos factores, hay muchas cosas alrededor que hay que analizarlo todo. Sobre este futbolista, repito, yo creo que hay que darle tiempo, que hay que tener paciencia y que no hay que pensar en ficharlo y no ficharlo, sino hay que pensar en el día a día, en que rinda, en que juegue, en que marque goles, en que aporte, y luego ya se verá y se tomará una decisión. Es verdad que su mala racha, hombre, son 10 partidos sin marcar gol, repito, no está aquí para marcar goles, pero tienen que marcar goles, alguno es un extremo, al final está en una posición que debe, pero yo diría que tranquilidad, ya sabéis que a mí no me gusta alarmar antes de la cuenta, si siguen pasando los partidos, siguen pasando los meses y yo veo que no rinde como tiene que rendir, pues habrá que hacer un vídeo de él y tal, pero ahora mismo no, yo por lo menos quiero esperar a el último partido, a ver qué tal lo hace, a ver qué actitud pone, porque quiero pensar que después de los últimos partidos, el siguiente partido, el Barça jugará con todo y pondrá muchísimas ganas. Ahí es donde sacaré un poco más de conclusiones, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Ahí sí, de momento me gustaría esperar, pero es verdad que es normal que se le exija un poquito más, es lógico, hay que exigirle más, esto es el Barcelona, esto es el Barça, ni más ni menos y vamos a hablar un poco de Vitor Roque y sobre la información que sale en RACU, sabemos que están muy bien informados, dicen que el Barça descarta a día de hoy que Vitor Roque pueda llegar en enero, esto es lo que informa RACU, ya veremos si es cierto o no, esto lo que están hablando es de hoy en día, a día de hoy, es decir, según están viendo las cosas, es la situación hoy, en un mes esto puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar, a mí esto me pasa en el día a día, hay veces que no puedo hacer una cosa o no cuento en hacer una cosa hoy, pero quizás en una semana o dos sucede algo, hay algo que trastoca todo y si puedes, pero ahora mismo el Barcelona lo ve un poco complicado y así se lo ha transmitido a Xavi Hernández, habría que hacer un espacio salarial que ahora mismo es muy difícil de generar, el Barça le deja claro a Xavi Hernández y esto también coincide en Sport, por lo cual Sport y RACU, los dos coinciden en esta información de que le han transmitido que es complicado, de los dos medios me están asegurando que es muy difícil que el Barça fiche en enero, que será muy complicado reforzarse, la próxima semana es clave y se intentará solventar la inscripción de Vito Roque, pero que está complicado y la del pivote, que es otra de las opciones que están ahí, dicen que prácticamente descartada, que si se hace un esfuerzo y por lo que sea se puede inscribir a alguien, van a ir a por Vito Roque, lo del pivote es mucho más complicado, es mucho más difícil, pese a que es una posición que Xavi quiere reforzar, sí o sí, pero la verdad que está difícil, por lo cual bueno, a ver qué sucede, esperemos que cambie un poco, esperemos que suceda algo que haga que Vito Roque pueda estar de aquí, yo creo que hace falta, yo creo que sí, viendo que Lewandowski se va haciendo mayor y tal y que puede haber lesiones, yo creo que Vito Roque hay que traerlo como sea en enero, pero también hay que entender que la situación es la que es, ni más ni menos, hay que aceptarlo, igual hasta el verano no podemos fichar, en fin, ojalá como digo, ojalá esto cambie, pero ahora mismo las informaciones que van saliendo son muy negativas y que se va a intentar todo, que la semana que viene es decisiva, pero que ahora mismo la respuesta sería no se puede fichar en enero. En fin, ¿qué os ha dado vuestra opinión sobre esto? ¿Qué os parece lo de Joao Félix? ¿Creéis que recupera su mejor nivel? ¿Creéis que es una cosa de que el equipo tampoco está bien y él al final está arrastrado por eso? ¿Creéis que también, bueno, es uno de los culpables? Yo, como digo, no voy a machacarlo, quiero esperar, quiero ver cómo reacciona el equipo y sobre todo quiero que aporte que lo deje todo en el terreno de juego y ojalá que lleguen ya también los goles, ¿no? En fin, a ver qué sucede y que os parece lo de Vito Roque y los fichajes en enero, que parece que ahora mismo está la cosa complicada. En fin, todo en los comentarios, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!